Flor, ¿cómo te va? Muy buenos días, Cristian. Un abrazo para vos también. Saludo a toda la primera edición. A ver, ¿qué elegimos? Hablando del frío que estamos pasando, ¿no? La ley de zona fría. Digo, se cuestiona la segmentación. ¿Qué es la ley de zona fría? La ley, o sea, existe una normativa, ¿no es cierto?, que le da descuentos al pago de la boleta de gas en la zona fría. Estamos hablando de la Patagonia. Bueno, a esto se fueron haciendo algunos agregados. Un proyecto que elevó Máximo Kirchner, incluyó dentro de esto a ciertas regiones de la República Argentina. Estas regiones que fueron incorporadas pasan a tener un descuento del 30% en la boleta de gas y del 50% en algunos casos. ¿Cuáles son esos casos? Los que cobran asignación universal por hijo, asignación universal por embarazo, algunos que tienen jubilados con cuatro mínimos, monotributo social, los que cobran seguro de desempleo. Bueno, todo esto pasa a tener un descuento del 50% en la boleta de gas. En el debate se incluyeron algunas provincias que pusieron el grito en el cielo. Jujuy fue el caso, es decir, cómo la puna salteña, sí, y la puna salteña, terminó la ley saliendo con, no solamente Salta también, que estaba incluido acá, sino Catamarca, La Rioja, y también la provincia de Jujuy, con algunos sectores específicos de la puna jujeña, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que se marca en este tema? Más allá de que es un subsidio que aumenta el gasto público y que puede debatirse, se incluye por región, o sea, el 30% a toda la zona. Imagínense Mar del Plata. 30% Mar del Plata, 50% a quienes tienen estas condiciones especiales. Pero dentro de este marco usted está sucediendo con el 30% agente de un poder adquisitivo absoluto que puede pagar tranquilamente la factura de gas. Y de repente en Jujuy es solamente la puna, pero en San Salvador es Jujuy. Imagínense la cantidad de barrios que hay, la cantidad de gente pobre que hay que no pueden pagar. O sea, al no haber segmentado esto y hacerlo por una región completa, se termina subsidiando en esa región a mucha gente de un poder adquisitivo absoluto que no tiene ningún tipo de inconveniente de volver a pagar. ¿Está bien esto? No, claro que está mal. Ahora, de toda manera uno dice, bueno, pero hemos subsidiado a ciertas regiones. La inequidad sigue absoluta, digamos, porque de esta manera el subsidio llega a quien no tiene que llegar o no necesita que llegue. El otro tema, suspendieron las pruebas a aprender. Sí, desde el año 2019 que se hizo la última, Argentina no lo volvió a hacer. El motivo que se pone es la pandemia, digamos, ¿no? 2020 y 2021 ahora no se va a hacer por el tema pandemia. De todas maneras, nunca las pruebas a aprender fue algo muy deseado por los gobiernos justicialistas, ¿no? El kirchnerismo siempre esquivó y trató de no hacerla. De hecho, no la hicimos durante mucho tiempo. Se va a hacer nada más que una prueba piloto en 120 escuelas primarias. La ciudad autónoma de Buenos Aires ya tomó distancia. ¿Qué dijo? Nosotros vamos a hacer nuestras propias evaluaciones. Queremos saber qué es lo que ha pasado. ¿Cuál ha sido el impacto que ha tenido la pandemia en la educación de nuestros chicos? Teniendo en cuenta algunos datos que son absolutamente pragmáticos. A ver, el ministro Trota dijo que un millón de chicos dejaron la escuela. Es lógico que las autoridades pretendan, ¿no es cierto?, tener datos precisos de dónde estamos parados en materia educativa para poder programar para adelante. Pero bueno, lo mejor a veces no es saber lo mal que estamos, ¿no? Hay que recordar un poquitito que en el año 2019, que se hizo la última, el resultado habló de un 72% de gente con déficit en matemáticas. Que habló también de que el 40% tiene déficit muy grande en lengua. Que la gente salía de los colegios, ¿no es cierto?, con un déficit muy grande en el tema matemática. ¿A qué sector llegan las pruebas a aprender? Llegan a los sextos grados de la primaria y al último curso de la secundaria. ¿Y qué se toma? Bueno, acabamos de decir recién lengua y matemática, pero también aparte de esto hay educación cívica o educación integral. En algunos casos sí, en otros no, pero sí también ciencias naturales y ciencias sociales. Estos son los sectores donde está. En la Argentina no va a haber. En algunos sectores, como la ciudad autónoma, sí va a haber. La política sigue metiéndose en el tema educativo, sin duda alguna. El último tema, se acaba el tiempo del transporte. ¿De qué queremos decir? Mañana 17 es el plazo final de la tregua que ha otorgado la UTA para no ir a una medida de fuerza, ¿no es cierto?, prácticamente por tiempo indeterminado. Decían que podría llegar a ser debido a la falta de acuerdo paritario. ¿Qué es la situación? ¿Cómo se llega mañana? Y prácticamente se llega sin ningún tipo de cambio sustantivo como para pensar que puede haber un acuerdo. Hoy se va a reunir el gobierno con los gobernadores, seguramente será en vía Zoom. Seguramente también desde el transporte le van a transferir la necesidad de que hagan un esfuerzo económico, pongan más plata. Nadie espera que los gobernadores tengan una respuesta distinta a que hoy los fondos no existen, digamos, no tienen posibilidad de los gobiernos provinciales de avanzar y que reiteren lo que ya se está planteando en todos lados, una equidad distinta en el tema de manejo de los subsidios. Ayer hubo reunión en la provincia de Salta, estuvieron todos los secretarios de transporte, directores de transporte de NOA, también manifestaron esto. Hubo una contestación de todos los secretarios de transporte del país, 21 secretarios firmaron, ¿no es cierto?, la nota, donde le piden mayores precisiones. Pero ¿qué hizo Transporte de Nación? Le pidió una serie de requisitos a las provincias, absolutamente dilatorios, requisitos que muchas veces las provincias no tienen para contestarlo. Entonces hubo una respuesta de 21 provincias en el mismo sentido. Hoy el tema va por idas y vueltas nada más. ¿Qué es lo que trascendió hasta acá? Desde Nación se ofrecieron 500 millones de pesos más. O sea, al valor de 1.500 millones de pesos que hoy está llegando a las provincias, podrían llegar 2.000 millones. Esto es absolutamente insuficiente, digamos. Ya lo hicieron saber las provincias, lo que se pretende es algo muy superior. Ayer se conversaba con el diputado José Cano de la provincia de Tucumán, que estaba elevando, ¿no es cierto?, un proyecto para poner un poco de equilibrio en el tema de los subsidios. Este proyecto, de alguna manera, había sido consensuado por los gobernadores del NEA, representados del Norte Grande, mejor dicho, no del NEA, perdón, por Jorge Capitanich con la gente de la FATAP, van a llevar una propuesta que en síntesis de los 20 millones que hoy llegan, tendría que llegar a fin de año hasta el 42. Esto sería equilibrar, ¿no es cierto?, con lo que ya acordó el AMBA, que no tiene estos problemas porque recibe 10 veces más subsidios que lo que recibe todas las provincias del interior. La inequidad sigue, las asimetrías están, la injusticia de un país que cada vez se parece más unitario federal continúa. Mañana es la reunión clave por Zoom, Ministerio de Transporte, FATAP, puta, vamos a ver cuál es el resultado, pero no hay mucho optimismo con la misma.